En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regraba con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la última de nuestras sesiones sobre la doctrina y la espiritualidad de Santa Catalina en una presentación inicial. Realmente el título de esta serie de charlas tendría que ser algo así como elementos de la doctrina y espiritualidad de Santa Catalina. Y terminamos con un título muy sugestivo, Antropología Teológica. Sugestivo porque Antropos es hombre y Theos es Dios. La Antropología Teológica. Está entonces haciendo referencia al ser humano leído desde Dios. Y por consiguiente, ya el título hace una referencia a lo que significa la vida de oración. Ya el título hace referencia a lo que significa el conocimiento de sí mismo en Dios. Y ya el título hace referencia a la victoria que el puente tiene sobre el río. Antropología Teológica. Otra cosa interesante del planteamiento de Catalina es que cuando hablamos de Antropología Teológica, estamos hablando del final y estamos hablando del comienzo. Porque acuérdate que de las primeras frases que dijimos en la primera sesión, cuando dibujábamos el hombre, Dios y el río, era esta, el hombre está hecho para Dios. Pues eso se nota en la Antropología Teológica. De manera que lo que sirvió de punto de partida para descubrir el drama del río es lo que ahora encontramos como fruto de una vida de conocimiento de sí mismo y una vida de oración. Es decir, que esta charla al mismo tiempo es la última y es la primera. O quizás esta charla es una invitación a volver otra vez a la número uno y repasar este ciclo. Hay tantas cosas en la vida y en la obra de Catalina que son cíclicas. Yo creo que esta es una porque entonces estamos hablando de cómo el final de nuestra reflexión empata con el comienzo como para nuevamente plantear si este es el llamado que el ser humano tiene a ser imagen de Dios entonces ¿qué es lo que nos separa? Y volver a descubrir desde otro ángulo y desde otra profundidad el drama del río impetuoso y arrogante. El planteamiento es trinitario por eso aparece un triángulo hemos utilizado el color rojo dentro de este esquema para las personas divinas está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Hemos utilizado el color negro para indicar aquellos elementos que son propios del ser humano del Antropos entonces las tres potencias del ser humano están aquí la memoria la inteligencia y la voluntad y en el centro de este triángulo aunque si ustedes lo miran bien no es un triángulo sino son dos triángulos puestos uno sobre otro en el centro de estos dos triángulos tenemos la palabra ser porque Dios es el ser y Dios es el que da el ser y según la expresión aquella que ya recordábamos y analizábamos de Santa Catalina pues resulta que yo soy el que no soy es decir yo soy el que recibo el ser y esa idea de que yo soy el que recibo el ser está indicada en el hecho de que el rectángulo que rodea al ser está hecho la mitad en rojo y la mitad en negro como un recordatorio gráfico muy elemental de lo que significa que mi ser lo recibo de Dios este esquema que lo utiliza mucho Catalina para muchas cosas no es completamente no es completamente original de ella hunde sus raíces en los escritos y la predicación del santo que más hemos mencionado después de nuestra doctora de Siena es decir San Agustín una de las cosas interesantes en términos de historia de la iglesia es ver toda esa huella agustiniana que hay en la teología en el planteamiento teológico de Catalina de Siena lo destaco porque ella es feliz de pertenecer a la familia del patriarca Santo Domingo de Guzmán y ella es también la expresión femenina más conocida y más celebrada del carisma dominicano pero esa expresión bebe abundantemente de la fuente de San Agustín y hay una razón histórica para ello es verdad que Santo Tomás tiene una enorme importancia en la iglesia pero esa importancia se fue descubriendo solo poco a poco cuando Catalina muere en el año 1380 apenas está cumpliendo un siglo de la muerte de Santo Tomás Tomás murió en 1274 y Tomás vino a ser descubierto para la iglesia y su obra difundida y hasta cierto punto considerada un estándar de formación teológica a raíz de la edición de las obras de este santo que hizo el Papa Pío V que también es santo San Pío V Pío V era un dominico que había conocido la obra de Tomás y que se daba cuenta de lo escasamente valorada que era esta obra y por eso mandó que se hiciera una edición de las obras de Santo Tomás esa edición es llamada la edición Piana pero Pío V vivió en la segunda mitad del siglo XVI es decir separan tres siglos a la muerte de Santo Tomás y a esta intervención pontificia la del Papa Pío V que es la que va a facilitar la difusión de las obras del Doctor Angélico esto quiere decir que en la época de Santa Catalina aunque se sabía de los escritos de Tomás y aunque había un aprecio por los escritos de Santo Tomás en la orden es evidente que el ambiente cultural en la iglesia está muy marcado por San Agustín en la predicación en la oración en la consejería y eso se nota en este hecho que estamos comentando es decir Catalina evidentemente es una mujer guiada por el Espíritu Santo pero es una mujer de su tiempo también aquello que era fuerte en su tiempo y que indudablemente tiene un valor permanente eso no lo quito yo aquello que era tan fuerte en su tiempo es decir la predicación y la obra de San Agustín de Hipona eso se refleja por ejemplo en este esquema de antropología teológica San Agustín habla de estas tres potencias del alma memoria inteligencia y voluntad y San Agustín ve en las potencias del ser humano una imagen de la Trinidad es decir ve una correspondencia entre las personas divinas y las potencias del alma como que estamos hechos el uno para el otro acuérdate la imagen del río el hombre está hecho para Dios está hecho a imagen y semejanza de Dios encontrará su plenitud únicamente en Dios entonces ese esquema que es básicamente Agustino lo asume Santa Catalina y lo presenta de un modo que podemos retratar con alguna aproximación en el dibujo del tablero el Padre el Hijo el Espíritu Santo es evidente que se trata de un solo Dios como lo confiesa nuestra fe pero también es verdad como lo enseña Santo Tomás de Aquino que se habla de apropiaciones es decir rasgos o atributos divinos que parecen corresponder más a alguna de las personas así por ejemplo si al Hijo se le llama palabra como aparece en los escritos de San Juan en el principio existía la palabra si el Hijo es el Logos de Dios si el Hijo es la palabra si de hecho San Pablo lo llama sabiduría de Dios pues parece muy natural asociar al Hijo con la sabiduría si la creación la obra de la creación aunque es de la Trinidad se atribuye como por excelencia a Dios Padre en la medida en que Dios Padre es fuente eterna de la Trinidad eterna entonces parece como más lógico asignar la obra de la creación que es la obra adextra de la Trinidad al Padre entonces el poder que es lo que brilla esencialmente en la creación queda asociado al Padre el Padre queda asociado con el poder el Hijo queda asociado con la sabiduría el Espíritu Santo queda asociado con el amor explícitamente de hecho en el capítulo quinto de la carta a los romanos ahí donde dice San Pablo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado o sea que el amor está asociado al Espíritu Santo estas asociaciones o apropiaciones que tienen toda su justificación teológica según lo presenta Santo Tomás de Aquino están indicando que yo puedo asociar a Dios Padre con el poder Dios Hijo con la sabiduría Dios Espíritu Santo con el amor por otra parte estas tres cosas el poder la sabiduría y el amor son tres grandes aspiraciones del ser humano uno puede ver que ese poder es una aspiración no necesariamente perversa porque depende de cómo se utilice y la sabiduría es una aspiración no necesariamente perversa porque depende de para qué se utilice y el amor es una aspiración no necesariamente perversa depende de qué se ame y cómo se ame pero son aspiraciones profundas profundas del ser humano el esquema incluso se puede ampliar si uno recuerda los votos de los religiosos tal vez no quisiera yo recargar más lo que tenemos en el tablero pero uno se da cuenta que por ejemplo el don del amor evidentemente tiene que ver con el voto de virginidad con el voto de castidad es decir en la medida en que el amor de Dios toma a una persona consagrada seguramente va a poder vivir al mismo tiempo la pureza y el don de sí mismo en la castidad que de eso es de lo que se trata la castidad no es simplemente continencia no es simplemente contenerse frenarse sino que es también saber darse es un saber darse entonces fíjate que el voto de castidad lo podríamos ubicar aquí y uno se da cuenta que según dice la segunda carta a los corintios Cristo el hijo nos enriqueció con su pobreza y dice la carta a los filipenses se anonadó a sí mismo se despojó entonces esto parece tener que ver con la pobreza con el voto de pobreza Cristo pobre nos invita a descubrir nuestros tesoros en el cielo como el mismo lo dijo donde no hay ladrón que robe donde no hay polilla que corroa entonces yo puedo ver también aquí el voto de castidad junto al Espíritu Santo puedo ver el voto de pobreza junto al hijo y puedo ver el voto de obediencia en una consonancia que no es forzada con la persona del Padre porque finalmente Cristo cuando entra en este mundo dice aquí estoy para hacer tu voluntad es decir que la obediencia marca nuestra relación con Dios Padre Todopoderoso es un esquema hermoso es un esquema completo enriquecido que nos ayuda a ver de qué manera nuestros anhelos más profundos y nuestras posibilidades de respuesta a Dios cazan coinciden conectan con la manera como Dios se ha revelado para avanzar un poco más hablemos sobre estas potencias nuestra inteligencia es hambre del hijo que bello decirlo así nuestra inteligencia es hambre de Cristo o como diría el Papa Benedicto nuestra inteligencia es hambre del lobos tenemos hambre de entender no simplemente amontonar conocimientos sino encontrar la razón de ser de las cosas porque la palabra lobos tiene que ver exactamente con eso la razón de ser entonces eso quiere decir que nosotros tenemos en nosotros mismos apetito de Cristo apetito de lobos deseo de llegar a la razón de ser de las cosas que es también la razón de ser de nosotros mismos es decir yo por qué y para qué existo cuál es el sentido de la vida cómo se debe vivir cuál es la razón para llamar buena una cosa o considerar mala otra cosa esa es una pregunta por el lobos entonces mi inteligencia mira hacia el hijo apunta hacia el hijo busca al hijo yo estoy hecho para Cristo y por eso si mi inteligencia encuentra muchas cosas pero no encuentra lobos de Dios si mi inteligencia encuentra muchas cosas pero no encuentra a Cristo entonces mi inteligencia queda frustrada hay una frustración ha encontrado un obstáculo ha encontrado el río si ves como cuadra como coincide como conecta todo en esta hermosa doctrina de Catalina nuestra voluntad nuestra voluntad dice santo Tomás de aquí no busca el bien y el bien máximo es el bien que hace bien porque es que hay bienes que pueden ser buenos pero que no hacen bien por lo pronto uno se da cuenta que los bienes materiales no van a ser suficientes y uno se da cuenta que en un momento dado los bienes materiales lejos de ser un bien se empiezan a convertir en una carga o en un problema hay una anécdota muy graciosa de santo Tomás de Aquino ya por entonces es un maestro muy reconocido en la comunidad él iba caminando como solían ser los viajes en esa época iba caminando hacia la ciudad de París donde estaba la universidad en la que él enseñó durante mucho tiempo por diversas razones santo Tomás tuvo que llegar a París salir de París muchas veces era tal vez uno de los centros intelectuales más importantes y la universidad de París siguió siendo la gran lumbrera para la iglesia católica prácticamente hasta la época de la revolución francesa la ira de aquellos autodenominados ilustrados les llevó a destruir toda presencia de la iglesia en la universidad de París y cuando la iglesia quiso tener algo entonces tuvo que organizar una institución diferente esto sucedió en el siglo XIX pero sigamos con nuestra historia santo Tomás iba hacia la universidad de París iba hacia esa ciudad y tal vez por hacerle conversación otro fraile le preguntaba tú qué harías si te entregaran la ciudad de París es decir a la manera como en aquella época feudal había abades y había obispos que tenían territorios y eran gobernadores efectivamente de ciudades los obispos tenían un gran poder temporal el obispo mandaba muchas veces más que un alcalde o más que un gobernador en ese contexto le pregunta uno de los frailes a santo Tomás qué harías si te nombraran no si te nombraran sino si te dieran la ciudad de París y respondió Tomás son tantas las ocupaciones y preocupaciones que tiene gobernar una ciudad tan grande que eso me quitaría paz y me quitaría tiempo preferiría que me dieran las obras completas de San Juan Crisóstomo con eso estaba mostrando que aunque puede ser un bien una ciudad tan floreciente como era París en ese momento aunque ese puede ser un bien llega el momento en el que es un bien tan excesivo que tiene tantas complicaciones que ya es un problema como le pasa a algunas personas tener algún dinero es bueno pero tener demasiado demasiado dinero es un problema porque entonces tienes muchos enemigos tienes que vivir rodeado de escoltas tienes que estar temiendo por tu vida tienes que estar vigilando la envidia de todo el mundo tienes que estar analizando quién es amigo y quién no entonces nuestra voluntad y ese era el tema en el que estábamos nuestra voluntad busca el bien pero pero cuál es el bien cuál es el gran bien cuál es el gran bien y el gran bien es el bien que no tiene mezcla de mal y ese bien que no tiene mezcla de mal es el amor por esencia ese es el espíritu entonces mi voluntad tiene hambre de bien de realizar el bien en los actos que yo realizo que yo hago y de encontrar el bien en aquello que yo amo entonces la voluntad mi voluntad tiene hambre de espíritu yo tengo hambre de espíritu santo ojo por el solo hecho de ser humano tengo hambre de Cristo en mi inteligencia yo puedo ser ateo yo puedo ser hinduista yo puedo ser budista pero por el solo hecho de ser humano mi inteligencia tiene hambre de Cristo yo puedo ser ateo puedo ser budista puedo ser judío pero por el solo hecho de tener voluntad yo tengo hambre de espíritu santo por el solo hecho de tener voluntad es un poquito más útil el tema de la memoria como ya explicamos fue San Agustín el que habló de la memoria como una potencia uno se puede dar cuenta por qué la inteligencia es una potencia del alma porque la inteligencia le otorga a uno el poder hacer cosas por ejemplo poder resolver problemas poder conocer y dominar situaciones uno se da cuenta por qué la voluntad tiene que ver con una potencia del alma o es una potencia del alma evidentemente la voluntad la fuerza de la voluntad como lo indica la expresión pues es motor y sirve para lograr cosas ¿en qué sentido la memoria? ¿en qué sentido la memoria es una potencia? eso no es tan fácil de ver me parece a mí pero un análisis que hace Agustín y hay palabras semejantes en Catalina nos ayudan resulta que la memoria es el resumen de lo que yo he sido de lo bueno que me ha acontecido de lo malo también que me ha llegado esa es la memoria y la manera como yo trate mi pasado convierte a ese pasado en una prisión o en una plataforma esa es la clave si la memoria se convierte únicamente en un depósito de resentimientos mire la que me hizo mire la que me volvió a hacer mire como me han tratado hay personas que usan su memoria de esa manera entonces convierten a su memoria en una especie de prisión una prisión de resentimientos si tú conviertes tu memoria en una prisión de resentimientos quiere decir que estás cortándote tú mismo las alas quiere decir que tú estás encadenándote quiere decir que estás frenándote estás utilizando tu memoria como un freno que impide tu propio camino pero tú puedes usar tu memoria también de otra manera tú puedes hacer el recuento de tus posibilidades oportunidades bendiciones tú puedes hacer de tu memoria el recuento de las providencias de Dios y en la medida en que tú tienes ese recuento vivo el recuento de su amor el recuento de su bondad la memoria de las obras de su poder ese poder permanece entonces vivo en ti me gusta mucho una expresión que he citado varias veces del gran predicador del siglo XVI Fray Luis de Granada Dios que me ha traído hasta aquí no me va a dejar aquí es decir la mejor manera de tomar fuerza para seguir hacia adelante es darse cuenta de qué camino se ha recorrido muchas parejas por ejemplo cuando tienen una grave dificultad cuando tienen una terrible crisis encuentran fuerza nueva para continuar recordando cuántas cosas han vencido ya cuántas cosas han podido superar me acuerdo por ejemplo en un momento de dificultad económica en mi familia cuando mi padre se quedó sin trabajo la expresión la expresión de mi mamá fue en lugares más oscuros nos ha cogido la noche esa es una manera de utilizar la memoria sabemos que este es un problema pero un momento espérate dimensiona el problema pero cómo puedo dimensionar un problema lo dimensiono en comparación con lo que ya he vivido es la memoria la que me pone en la ruta de una solución o es la memoria la que me cierra en un calabozo de desesperación entonces el uso de la memoria como el uso de la inteligencia como el uso de la voluntad me abre hacia el poder de Dios en el caso de la memoria así como la inteligencia me abre hacia la sabiduría así como la voluntad me abre hacia el amor entonces la memoria me abre hacia el poder de Dios y yo tengo hambre de papá Dios tengo hambre de Dios padre porque tengo hambre de experimentar que su poder que sus promesas que sus bendiciones se cumplen en mi vida eso es hambre de padre yo tengo hambre de Dios padre porque quiero experimentar el poder de Dios tengo hambre de Dios hijo porque quiero conocer la verdadera razón de ser de las cosas tengo hambre de Dios espíritu porque quiero encontrar un bien sin mezcla de maldad yo tengo hambre de Dios yo estoy hecho para Dios y solo encuentro solo encontramos nuestra plenitud en la comunión con él y así hemos cerrado el ciclo completo te das cuenta el punto del que partimos es este punto al que llegamos como hermosa conclusión gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como hermosa como hermosa y al siempre por los siglos amén Gracias.